Muy buenas noches a todos. Espero que estén bien. Mi nombre es Edwin Maldonado y soy el gerente de Participación Comunitaria para el Programa Científico All of Us en el Colegio Médico de Wisconsin. Esta presentación estará patrocinada por el Programa Científico All of Us, donde el futuro de la salud comienza con usted y avanzando la medicina de precisión a través de sus estudios científicos. Algunos puntos que quiero darles cuenta. Esta presentación, como día de hoy, consistirá de dos partes. Primero, va a ser la descripción general sobre el cáncer del mama o el seno. Y segundo, la sesión de preguntas y respuestas, donde puede preguntarle a la profesional algunas preguntas sobre el tema del cáncer del seno. Así que, por favor, tenemos a todos en silencio. Si tiene alguna pregunta, por favor, escriba sus preguntas en el recuadro que dice chat, o Q&A, que es preguntas, Q&A, o espere para la sesión de preguntas y respuestas. Yo estaré mirando el chat para ver si hay algunas preguntas que puedo contestarle antes de tiempo. Esta presentación se está grabando y la grabación será disponible en las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y Instagram. Ya, como les dije, hemos ponido todo en silencio. Por favor, permanezca en silencio a menos que le hablen o le preguntan por el nombre. Y al final, haremos un sorteo de $25 después de la presentación. Primero que nada, quiero presentarle a Ana, que es la coordinadora de programas comunitarios para el centro del cáncer y el cáncer comunitario en el Colegio Médico de Wisconsin. Ana también es la coordinadora de Avanzando Juntas, un programa de estilo de vida para mujeres latinas que viven con cáncer. En su papel en el Colegio Médico de Wisconsin, Ana apoya a las personas afectadas por el cáncer y educa a las comunidades sobre la prevención del cáncer y la supervivencia. Su pasión radica en abogar por la equidad en la salud y ayudar en las disparidades de salud en Milwaukee y más allá. Gracias, Ana, por estar con nosotros esta noche. Y es todo suyo. Muchas gracias, Aruén. Muchas gracias. ¿Quieres que comparta yo la...? ¿Tienes la? Sí, yo la puedo compartir, si quieres. Ok. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Pero yo estoy... Ok. Y entonces, pues muchas gracias, Edwin, por la introducción. Como Edwin mencionó, mi nombre es Ana Manríquez y yo soy coordinadora de programas comunitarios en el Centro del Cáncer de la Escuela de Medicina de Wisconsin. Y pues antes de empezar, sí quiero mencionar que pues yo no soy personal médico, ni soy doctora, ni enfermera, así que la información que voy a compartir es más breve en relación al cáncer de seno. Pero cualquier pregunta específica que tengan en relación de su tratamiento personal o su salud personal, sí referimos a que hablen con su médico o a su médico de cabecera o un personal médico. Entonces, para repasar un poquito de lo que vamos a hablar hoy, primero quiero tratar un poco sobre lo que es el cáncer en general y luego vamos a hablar más específicamente sobre el cáncer de seno y después la prevención y las pruebas que uno se puede hacer. Pero bueno, entonces para empezar con lo que es el cáncer en general, porque para hablar del cáncer de seno creo que es importante entender el cáncer como una enfermedad general, porque eso nos va a ayudar a entender más cosas específicamente sobre el cáncer de seno. Entonces, muchos de nosotros conocemos al cáncer como una enfermedad y pensamos que es solamente una enfermedad, pero la realidad es que el cáncer es un grupo de más de 200 enfermedades diferentes. Entonces, existe el cáncer de seno, pero también existe el cáncer del pulmón, el cáncer del colon y esos cánceres son diferentes. Más importante también es destacar que dentro de un tipo de cáncer existen variaciones de ese cáncer. Entonces, hay diferentes tipos de cáncer de seno, aunque los nombramos y hablamos en general cuando hablamos del cáncer de seno, la realidad es que hay diferentes tipos de cáncer de seno. Y eso va a variar dependiendo de muchas cosas. Y mientras vamos explicando, vamos a ir aprendiendo más y más. También antes de hablar más específicamente sobre el cáncer de seno, es importante entender cómo es que se desarrolla el cáncer. Y para entender eso, primero es importante saber que nuestros cuerpos, los seres humanos, nuestra piel, nuestros dientes, nuestro cabello, todo está hecho de lo que se llaman células. Y esas células, esta es una explicación muy básica, ¿ok? Muy, muy básica, pero como digo, nos va a ir ayudando a entender más y más. Pero esas células tienen su propio ADN, tal igual que ahí se va a ir explicando. Pero las células tienen su propio ADN y ese ADN es lo que les dice a esas células cómo actuar, cómo crecer, qué hacer, etcétera. Entonces, como podemos ver en la foto del medio, las células deben de crecer de una manera normal, o sea, una manera ordenada, con mucha estructura, así todas como en fila, muy bien. Pero a veces, la ADN de esas células empieza a cambiar. Y la ADN de las células cambia por diferentes razones. Algunas pueden ser genéticas, algunas pueden ser si estamos expuestos a ciertas cosas en nuestro medio ambiente, ciertas toxinas o hasta virus, etcétera. Entonces, esas cosas hacen que el ADN de las células empiece a cambiar. Y al cambiar, las células empiezan a crecer de maneras no normales o de maneras descontroladas. Ese crecimiento incontrolado hace que se dividan y no sean de esa manera ya ordenada. Empiezan a formarse lo que nosotros conocemos como tumores. Entonces, para repasar, un tumor está hecho de células en nuestros cuerpos que empezaron a crecer de maneras incontroladas, ¿ok? Y entonces, ahí se pone un poquito más complicada la cosa todavía, porque hay diferentes tipos de tumores, ¿ok? Hay tumores benignos, lo cual no son cancerosos. Es posible que una persona encuentre una bolita en su seno y se asuste, pero al hacerle una biopsia o a ver bajo un microscopio, podemos ver que las células de ese tumor específico no son cancerosas. Eso quiere decir que no tienen el potencial de expander a otras áreas de nuestro cuerpo. Se quedarían en el seno o donde sea que en nuestro cuerpo que esté ese tumor benigno. La diferencia entre un tumor benigno y un tumor maligno es que esas células cancerosas crecen de una manera, como ya habíamos dicho, más descontrolada y sí tienen el potencial de distribuirse a diferentes áreas de nuestro cuerpo. Entonces, pueden empezar en el seno y de ahí se trasladan al cerebro o al estómago o a diferentes partes de nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que queremos repasar sobre los tumores. Y ahora hablando más específicamente sobre la anatomía del cáncer de seno. Aquí podemos ver lo que anatómicamente conocemos como la mama, que es el seno de una mujer. Aunque es importante destacar que el cáncer de seno no solamente afecta a las mujeres. El cáncer de seno también puede afectar a los hombres porque los hombres y mujeres tienen senos. Entonces, el cáncer de mama es una enfermedad donde se forman células cancerosas, células que empiezan a crecer de maneras incontroladas en los tejidos de la mama. Y eso puede ser en todas estas partes que podemos ver aquí de las mamas. Los lóbulos, los lobillos, diferentes partes. Y entonces es un cáncer que empieza ahí en la mama. Y por eso es que lo conocemos como el cáncer de mama. O en la vida cotidiana, el cáncer de seno. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar un poquito más específicamente sobre el cáncer de seno. En términos de tratamiento, el tratamiento de una persona que ha sido diagnosticada con cáncer de seno va a depender en muchas cosas, específicamente en el tumor. Por eso empezamos a repasar lo que es un tumor y cómo se forman los tumores. Porque las características de un tumor es lo que nos van a indicar si ese tumor va a responder a ciertos tratamientos o no. Los tratamientos posibles hay muchos. Hay quimioterapia, hay radiación, cirugía, tratamientos hormonales, hasta estudios clínicos. Pero no todos esos tratamientos van a reaccionar de una manera apropiada con todos los tumores. Más aún, el historial médico del individuo también va a tener mucho que ver en el tipo de tratamiento que el equipo médico escoja para la persona. Aquí es donde también me gusta destacar que cuando una persona es diagnosticada con cáncer, no solamente tienen un doctor. Tienen su oncólogo que es el médico o la médica que tratan el cáncer con medicinas. Pero también tienen el cirujano que obviamente hace las cirugías. También tienen el oncólogo de radiación que es el que da la radiación, la quimioterapia. Así que cuando una persona es diagnosticada, tiene todo un equipo médico y ese equipo médico muchas veces tiene que trabajar juntos o colaborar un poquito para tratar de determinar el mejor curso de tratamiento para esa persona. Dado las características del tumor, el historial médico y todo el caso completo de esa persona. Antes de pasar a las tasas estadísticas, sí quiero destacar una vez más que eso quiere decir que dos personas pueden tener cáncer de seno, pero su tratamiento va a ser muy diferente o puede ser muy diferente. Eso sí se me hace importante porque muchas veces yo trabajo con sobrevivientes de cáncer o personas que viven con cáncer y a veces empiezan a platicar y a comparar sus experiencias en su tratamiento. Pero muchas veces nos damos cuenta que su curso de tratamiento fue muy distinto y muy pocas veces se pueden comparar el tratamiento de dos personas. Y eso son por las razones que ya mencioné. Ok, entonces, hablando más específicamente sobre las tasas y estadísticas, aquí vamos a hablar más sobre quién es afectado por el cáncer de seno y cómo podemos comparar los diferentes grupos. Entonces, antes de empezar destacando la información de la tabla, quiero definir lo que es incidencia. La palabra incidencia quiere decir los nuevos casos de cáncer de seno en esta instancia en un grupo. Por ejemplo, empezamos con las mujeres hispanas. La incidencia de mujeres hispanas en los años 2013 al 2017 fue 99.1 por cada 100.000 mujeres. Entonces, de cada 100.000 mujeres hispanas, 99.1 de ellas fueron diagnosticadas con casos nuevos de cáncer de seno entre el 2013 y el 2017. Eso que nos dice, pues nos dice muchas cosas, la verdad. Pero cuando nos ponemos a comparar entre grupos, nos dicen más cosas todavía. Las mujeres hispanas, si nos podemos comparar con las mujeres blancas y las mujeres negras, han tenido menos casos por cada 100.000 en estos años. Ahora, si nos ponemos a mirar la mortalidad, para definir la mortalidad, esos son los casos que resultaron en muerte en esos años. Entonces, por ejemplo, en los años 2013 al 2017, 14 de cada 100.000 casos de mujeres hispanas resultaron en la muerte. Entonces, esto es muy interesante porque aquí vemos, como había dicho, las mujeres negras, al comparar a las mujeres blancas, tienen casos de incidencia más o menos similares. O sea, 124.8, 131.0 de las mujeres blancas es más alto, pero como que ahí se van, ¿verdad? Ahora, si nos ponemos a analizar la mortalidad y comparamos eso, vemos que aunque las mujeres negras han tenido menos casos nuevos de cáncer de seno, han tenido más muertes comparadas a las mujeres blancas. Eso le llamamos una inigualdad o una disparidad en salud del cáncer, lo que quiere decir que por diferentes razones genéticas, sociales, etcétera, estos grupos tienden a tener diferencias en sus tasas y en su mortalidad después de ser diagnosticadas con cáncer. Ahora, ¿cómo afecta esto específicamente a las mujeres hispanas y latinas? Pues lo que vimos anteriormente es que las mujeres hispanas y latinas tienen tasas de incidencia de mortalidad más bajas que las mujeres blancas y las mujeres negras. Pero para las mujeres hispanas y latinas, el cáncer de seno es el cáncer más común en este grupo. Más aún, el cáncer de seno es la principal causa de muerte por cáncer en este grupo. Así que sí es algo que está afectando a nuestra comunidad y entre más pasa el tiempo, pues más vemos cómo nos están afectando porque las tasas siguen creciendo. Algo que también es muy, muy importante mencionar es que aunque las mujeres hispanas y latinas sean diagnosticadas menos que sus compatriotas blancas y negras, cuando son diagnosticadas, son diagnosticadas en etapas más avanzadas. Entonces, etapa 3, etapa 4. Y eso es muy importante porque aunque las tasas sean un poquito más bajas, cuando sí son diagnosticadas, como ya había mencionado, son etapas más avanzadas. Y eso quiere decir que tienen menos opciones de tratamiento y muchas veces las opciones que sí tienen, tienden a ser un poco más agresivas o tienen a tener más complicaciones porque entre más avanzada la etapa, más existe el riesgo de que el cáncer se haya propagado a otras partes del cuerpo. Tratando de investigar por qué es que pasa esto, muchas veces las mujeres latinas son diagnosticadas con etapas más avanzadas porque tienen tasas de pruebas de detección más bajas también. Entonces, esto quiere decir que nuestra comunidad latina capaz no se está haciendo sus mamografías o sus exámenes clínicos. Y más aún, cuando sí se hacen esos exámenes, hay muchos retrasos en el seguimiento después de tener una mamografía normal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que muchas veces la comunidad latina, si se va a las mujeres latinas, se van a hacer sus pruebas, se hacen su mamografía, a lo mejor les encuentran algo, algo un poco anormal, y dicen necesitamos tener un seguimiento. Muchas veces esas mujeres no reciben ese seguimiento necesario. Eso es por muchas razones. Una de las más comunes es el estigma que existe alrededor del cáncer, el miedo que tenemos a esta enfermedad, que es un miedo completamente legítimo. A la misma vez, es algo que también es importante mencionar, que ya estamos aprendiendo mucho. Ya aprendimos, por ejemplo, que hay dos tipos de tumores. Hay tumores veninos, hay tumores malignos. Entonces, es posible que a veces haya una abnormalidad, pero no necesariamente es cáncer. Entonces, poco a poco tenemos que seguir combatiendo ese miedo que existe en nuestra comunidad y darnos cuenta que el poder, el saber es poder. El saber es poder. Así que, pues sí, eso es algo que me gusta mencionar, porque poco a poco, como dije, tenemos que ir combatiendo ese miedo que existe en nuestra comunidad. Bueno, bueno, entonces, hablando un poco más sobre el riesgo de desarrollar el cáncer, esta es la parte donde me gustaría incluir a la audiencia un poquito, si es posible, si les gustaría participar. En esta gráfica tenemos los factores de riesgo a desarrollar el cáncer. Y como podemos ver, hay dos factores que son mucho más grandes que el resto. No sé si a alguien le gustaría adivinar cuáles son esos dos factores de riesgo más grandes para desarrollar el cáncer. Son dos cosas muy comunes que, de hecho, muchos de nosotros, creo que a lo mejor ya lo sabemos. No sé si hay alguien en la audiencia que le gustaría participar. Si no, no se apuren. Yo sigo. Sí. Les doy dos segunditos más. Bueno. Entonces, como les había dicho, muchos de estos ya los conocen. El tabaquismo y fumar y la obesidad y la dieta son los dos factores más grandes que nos hacen más propensos a desarrollar el cáncer. Cuando nos podemos saber el resto de la gráfica, vemos que también existe la vida sanitaria, la exposición ocupacional, nuestra historia familiar, ser expuestos a cosas como virus o también factores perinatales o de nuestro crecimiento. Entonces, todos estos factores son cosas que pueden contribuir a nuestro riesgo de desarrollar el cáncer y si nos podemos analizarlos un poquito más, podemos dividirlos un poco sobre entre cosas de las cuales tenemos control y cosas de las que no tenemos mucho control, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra historia familiar, la verdad, no tenemos mucho control sobre eso. Es nuestra genética, es con lo que nacimos y pues ya no lo podemos cambiar. Mientras que nuestra decisión de fumar o de mascar tabaco, eso sí es algo en lo que tenemos un poquito de más control o autonomía sobre esas decisiones, aunque también es difícil también a veces dejar de fumar. También, por ejemplo, nuestra obesidad y la dieta, pues la vida cotidiana que llevamos, eso es algo de lo cual tenemos un poquito más de control. Y si nos educamos y seguimos aprendiendo más y más sobre las cosas que podemos hacer para mantenernos saludables, pues eso nos puede ayudar también a disminuir nuestro riesgo de contraer el cáncer. Hablando específicamente sobre el cáncer de seno, sí hay dos factores de riesgo más comunes para desarrollar el cáncer de seno y esos dos factores son el ser mujer y el envejecer. Entonces, el hacernos más grandes, entre más crecemos, más crece también nuestro riesgo de desarrollar el cáncer y pues también el hecho de ser mujer es también lo que hace nuestro riesgo de desarrollar el cáncer de seno más grande. Porque como habíamos mencionado, los hombres también pueden desarrollar el cáncer de seno. Y entonces nos ponemos a hablar sobre la prevención. Hay muchas cosas que podríamos hacer para prevenir el cáncer, pero algo que compartimos siempre con las personas con las que trabajamos es que nadie que es diagnosticado del cáncer es responsable por eso. O sea, si una persona es diagnosticada con cáncer, no es su culpa. O sea, sí hay cosas que podemos hacer para vivir una vida más saludable, pero al final de cuentas, una persona puede hacer todo lo que tiene que hacer, puede vivir una vida completamente saludable y al igual desarrollar el cáncer. Así que no queremos tener ninguna culpa aquí, individual. Al final de cuentas, todo lo que queremos hacer es vivir una vida saludable. Y estas decisiones, son ocho decisiones que pueden prevenir dos de cada tres. No solamente nos pueden ayudar a prevenir dos de cada tres cánceres, pero también nos pueden ayudar a, como ya dije, a vivir una vida más saludable, a combatir cosas como la diabetes, la obesidad, alto colesterol, etc. Entonces, si les repasamos un poquito, la primera es comer cinco porciones de frutas y verduras combinadas todos los días. La segunda, ser físicamente activa. Y vamos a repasar un poquito más sobre por qué esas cosas son tan importantes. La número tres, mantener un peso saludable. Cuatro, elegir no fumar ni mascar tabaco. Cinco, limitar el consumo de alcohol a una bebida para mujeres y dos bebidas para los hombres por día. Y aquí las bebidas tienen, no es como que una bebida es toda una botella. Una bebida es 12 onzas de cerveza, una onza de alcohol. Y después podemos poner en los comentarios cuánto vino. Creo que son ocho onzas de vino, pero quiero confirmar exactamente, porque una bebida tiene restricciones en términos de cantidad. La número seis, usar protector solar o ropa que proteja nuestra piel, porque eso también es algo muy importante y fácil que podemos hacer todos los días. Siete, vacunarnos contra el BPH, el virus del papiloma humano. Y ocho, hacernos nuestras pruebas para detectar y prevenir el cáncer. Y en un ratito vamos a hablar más sobre cuáles son esas pruebas específicamente para el cáncer de seno. Entonces, estas son las recomendaciones de la Asociación Americana del Cáncer para Vivir una Vida Saludable. Y son cuatro recomendaciones que recomiendan no solamente a los sobrevivientes de cáncer, porque sí se las dan estas cuatro recomendaciones a personas que ya han sido tratadas por cáncer, y les recomiendan que sigan estas cuatro cosas para poder mantener una vida saludable y prevenir la recurrencia del cáncer. Pero también son recomendaciones que les dan al público en general, a todas las personas que quieren vivir una vida saludable, y en ese proceso también es para prevenir enfermedades como el cáncer y otras enfermedades crónicas. Entonces, la primera es lograr y mantener un peso saludable. Comer más comidas basadas en plantas, es la dos. Tener actividad moderada, 30 minutos al día, la mayoría de los días a la semana. Y también, algo que se nos olvida muy comúnmente, es tener entrenamiento con resistencia o entrenamiento de fuerza mínimo dos veces a la semana, aunque tres veces sería mejor. Esas son las recomendaciones de la Asociación Americana del Cáncer. Bueno, pues siempre escuchamos las recomendaciones, la verdad. Siempre hablamos sobre, hay que mantenernos físicamente activos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? Pero pues muy pocas veces nos dicen por qué. La actividad física es muy importante, no solamente porque nos ayuda a regular nuestro peso, pero también nos ayuda a mantener una salud mental más saludable, a tener mejor ánimo, a que nuestro cuerpo se pueda mover más fácilmente. Algo tan sencillo como pararnos del sillón, nos puede ayudar a, si nos mantenemos activos, puede hacer esas cosas pequeñas, esas cosas cotidianas más fáciles todos los días. Y en ese proceso, pues también nos ayuda a tener una salud que está bien, una vida saludable, no solamente mentalmente, pero también físicamente. Entrenamiento de fuerza, también quería hablar un poquito más sobre entrenamiento de fuerza, porque es una de las cuatro recomendaciones de la Asociación Americana del Cáncer, y es algo de lo que a veces escuchamos un poquito menos. Siempre nos dicen, vayan a correr, vayan al parque, pero también hacer entrenamientos de fuerza hasta en nuestra sala, con una banda de resistencia, nos puede ayudar mucho en nuestra vida cotidiana. Y esto es porque los músculos son necesarios para nuestra salud, y nos pueden ayudar a combatir la inflamación y la obesidad. Y la inflamación es algo de lo que recomiendo, hablen con su doctor sobre la inflamación y los efectos que la inflamación puede tener con nuestra salud y nuestra vida cotidiana. Pero también, entre más envejecemos, nuestros músculos empiezan a encoger. Así que eso puede hacer que muchas cosas se vuelvan más difíciles, entre más grandes nos hacemos. También, el desarrollar músculos nos puede ayudar a mantener nuestra mente y nuestro cuerpo fuerte y a que funcione bien. Entonces, es muy importante hacer entrenamiento de fuerza, al igual que hacer cardio u otras cosas de actividad física. Esto nos puede ayudar mucho en nuestra salud, nos puede ayudar a prevenir el cáncer, y también nos puede ayudar a vivir una vida saludable y sin enfermedades crónicas. Entonces, ahora hablamos un poquito más sobre las pruebas de detección. Hay diferentes pruebas de detección, pero con su médico específicamente debería hablar sobre los exámenes clínicos y las mamografías. El examen clínico es una prueba que le hace su médico, su doctor, su enfermera, y es donde le examinan clínicamente sus senos, le tocan sus senos, y tratan de analizar o ver si hay algún cambio, si todo está bien. Mientras que la homografía es algo que puede ver aquí, es más como un scan de los senos, y eso nos puede enseñar si hay abnormalidades o si hay tumores, sean veninos o malignos, y ahí después de ahí se hacen otras pruebas para poder determinar qué tipo de tumor es o qué tipo de anormalidad es. Entonces, son las pruebas. Pero también, cuando estamos hablando de las pruebas, es importante determinar qué es tu normal o qué es mi normal, porque cada persona va a tener un normal diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros cuerpos son diferentes. Así que, a medida de un día cotidiano, mi cuerpo puede reaccionar de una manera muy diferente al cuerpo de mi compañera o de mi hermana, etcétera. Así que, es importante saber cómo se ven y se sienten normalmente sus senos para poder destacar si es que hay algún cambio, para poder darnos cuenta si algo ha cambiado, si debemos estar pendientes de algo o tener ciertas pláticas con nuestro doctor. Algunas mujeres no tienen ningún signo específico sobre el cáncer. Así que, también conocer nuestra normal ayuda, pero esas conversaciones con nuestro doctor siguen siendo muy, muy importantes. Si alguna vez llega a notar algún cambio en su seno, sea que se encuentre una bolita o que sienta como que algo es diferente. He conocido a personas que me dijeron que cuando primero empezaron a ver signos, les estaba saliendo sangre del pezón. Así que, hay diferentes cosas que pueden ser un signo de que algo no está como debe de ser. Pero, como ya había dicho, es importante saber qué es el normal de su cuerpo para ahí poder ver si hay algún cambio y tener esas pláticas muy importantes con sus proveedores médicos. En términos de cuándo se debe de hacer su prueba, esto de verdad es una plática que recomendamos tenga directamente con su doctor o su doctora, porque solamente él o ella va a saber su historial médico, su historial familiar, etc. Y eso es lo que va a ayudar a determinar cuándo se debe de hacer sus pruebas, específicamente su mamografía. En general, un examen clínico se debe de hacer más o menos cada tres años a partir de los 20 años y todos los años después de los 40, pero ese es el examen clínico. La mamografía debe de tener sus prácticas con su doctor y él o ella les va a ayudar a determinar cuándo es que se deben de hacer sus mamografías y qué tan seguido. Ok, entonces ya estamos llegando al final de nuestra presentación. Cosas que me gustaría que recordaran después de esta presentación es, número uno, no todos los tumores son cancerosos. Eso es importante por lo que ya había mencionado antes sobre el estigma alrededor del cáncer y el miedo que a veces sentimos cuando aprendemos sobre esta enfermedad y sobre cómo nos puede estar afectando nuestros propios cuerpos. Es importante conocer nuestros cuerpos y no tener el miedo porque debemos recordar que saber es poder. Otra cosa es que mujeres y hombres tienen el riesgo de cáncer de mamá, pero es más común en las mujeres. Los signos del cáncer de mamá no son los mismos para todas las mujeres. Importa mucho saber cómo se ven y se sienten normalmente sus senos. Y también existen muchas pruebas de detección que pueden detectar el cáncer de mamá en forma temprana. Así que es importante tener esas conversaciones con sus médicos lo más antes posible. Y pues, si conoce su riesgo, hay varias cosas que puede hacer para reducirlo. O sea, cambiar su estilo de vida, cambiar cosas que a lo mejor está haciendo, como fumar, etcétera. Empezar a hacer ejercicios de fuerza y más allá de eso. Entonces, les quiero motivar a que tomen acción, conozcan su riesgo, hablen con su médico, conozcan lo que es normal para usted. Y cuando sea posible, porque es importante reconocer que a veces es difícil y a veces hay barreras más allá de nuestras habilidades personales, pero cuando sea posible, elegir opciones saludables para vivir un estilo de vida saludable y en ese proceso ayudar a disminuir nuestro riesgo de combatir el cáncer y otras enfermedades crónicas. Entonces, estas son mis fuentes de información. He trabajado con la doctora Camaraju del Hospital Freighter y la Escuela de Medicina, al igual que la doctora Starley de la Escuela de Medicina de Wisconsin. Y ahora es hora de alguna pregunta que tengan para esta sesión. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Es una presentación muy informativa. Si podemos seguir usando su presentación, te lo agradecería. Perfecto. Sí, de acuerdo. Así que en este momento vamos a ver si hay algunas preguntas y ya tengo varias que me han hecho unas preguntas para usted, Ana. La primera es, ¿es verdad que el amamantar puede causar cáncer? Esa es una muy, muy buena pregunta. La verdad no me siento 100% cómoda contestándola yo específicamente. Creo que eso sería una buena pregunta de hacerle a un médico. De lo poquito que sé, sí sé que después de tener un embarazo, después de tener bebés, en las mujeres tiende a crecer el riesgo de contraer el cáncer de seno. Así que es posible que sea relacionado. La verdad, como dije, no sé las específicas. Pero en lo que he aprendido yo, sí he visto que después de que una mujer se embaraza, su riesgo de contraer el cáncer de seno sí aumenta un poquito. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Existe algún examen de ADN que ayude a especificar mejor el tratamiento que se va a recetar? También esa es muy, muy buena pregunta. Y de hecho, sí hay exámenes de ADN que se pueden hacer para saber si tienen ciertos genes que las harían más propensas a desarrollar el cáncer. En inglés, uno de los genes se llama el BRCA3. Así que sí hay genes que básicamente si una persona tiene ese gene, es casi seguro que va a desarrollar el cáncer de seno. Así que si tienen la opción de poder hacerse esos exámenes de ADN o exámenes genéticos, especialmente si saben que tienen un historial familiar en su familia, es algo que sería importante y una plática importante con su médico. Muy bien, gracias. ¿Puede explicar un poco más acerca del tratamiento hormonal? Sí, un poquito más. Porque como dije, no sé mucho, mucho. Pero de lo que sí sé es que hay diferentes tratamientos hormonales que se pueden distribuir a las personas que han sido diagnosticadas con cáncer. Y de hecho, entre más avanza la ciencia, más tratamientos siguen saliendo. Una de las cosas que sé es que después de ser diagnosticada con cáncer, hay ciertos medicamentos que las personas van a tener que tomar. Muchos duran mucho tiempo. Algunos son hormonales, algunos no. Pero para preguntas más específicas sobre los tratamientos hormonales, creo que sería buena idea contactar a un oncólogo, porque normalmente son los que distribuyen esos tratamientos. Muy bien, gracias. ¿Podría una mujer mayor que ha encontrado un bulto benigno tener más riesgo de desarrollar cáncer del mama en el futuro? De lo que he leído también, después de desarrollar, después de encontrar un tumor, sea benino o sea, bueno, sea benino, un tumor benino, sí aumenta un poco el riesgo de contraer el cáncer. Aunque el tumor benino no es cáncer, sí aumenta el riesgo. Así que después de encontrar cualquier cosa en su seno, cualquier abnormalidad, es importante ir con su médico y tener, completar el seguimiento que el médico les recomiende. Porque después de encontrar cualquier normalidad, va a haber ciertas cosas que van a tener que seguir haciendo. Y dependiendo de qué sea, puede ser por el resto de sus vidas. Así que es importante seguir teniendo esas pláticas con el médico. Ok. ¿Y cuándo o cómo se decide cuándo se usa la quimioterapia versus radiación? Oh, esa es muy buena pregunta también. Y eso, como mencioné al principio de la presentación, muchas veces va a depender en el tumor mismo. Qué sea las células del tumor y con qué tipo de tratamiento van a reaccionar mejor en el sentido de que las podamos eliminar, ¿verdad? Por completo. Entonces, la anatomía del tumor, las características del tumor, es lo que va a determinar si usan radiación, quimioterapia o si es mejor cirugía. Muchas veces usan varios tipos de tratamiento, usan radiación y quimioterapia y cirugía. Pero como dije, todo eso depende en las características tumorales y también en el individuo y su historial médico. Muy bien. ¿Podría la diabetes aumentar el riesgo de padecer cáncer del mama? En ese sentido, las enfermedades crónicas directamente a veces e indirectamente a veces también sí nos aumenta nuestro riesgo porque, como había mencionado, nuestro riesgo en desarrollar el cáncer muchas veces tiene que ver con nuestro estilo de vida. con si tenemos obesidad, si vivimos con obesidad, si vivimos una vida activa, etc. Y muchas veces esas enfermedades como que se complementan. Así que, al final del día, lo que importa es vivir una vida saludable, una dieta saludable basada en plantas y, bueno, más plantas que carnes rojas, aunque no las tienen que eliminar completamente, pero comer más plantas que carnes procesadas y, pues, como dije, mantener una vida activa y así disminuir el riesgo del cáncer, pero también de las otras enfermedades como la diabetes y el alto colesterol, que sí se complementa. Gracias. Las mujeres que comienzan la menstruación a una edad temprana, como las 9 o las 10, ¿atienden a tener mayores o más bajos riesgos de desarrollar cáncer de mama? La verdad, esa pregunta no estoy 100% segura, pero podemos averiguar y después ponemos respuestas en el chat porque traté de investigar un poquito sobre esa pregunta y no encontré algo así como contundente, así que me gustaría investigar un poquito más. Ok, gracias. ¿Y qué tamaño debe tener el tumor antes de que se considere la mejor opción? ¿De qué se considere la mejor opción? ¿Qué tamaño se debe tener el tumor antes de buscar una opción? Pues, si encuentra cualquier anormalidad en su seno, sea algo muy chiquito o grande, debe de buscar opciones de tratamiento. No necesariamente quiere decir que sea cáncer, pero sí debe de buscar opciones. Al hablar con su médico y al tener esa, sea la mamografía o una biopsia, ahí pueden ver específicamente cuáles son las opciones para su caso. Pero, en general, cualquier anormalidad que usted note en sus senos es motivo para tener esas pláticas con su médico y hacer preguntas sobre cuáles son sus opciones de tratamiento y pues para ver qué es lo que está pasando. ¿Hay algún alimento que pueda aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de mama? De lo que yo sé, no hay como alimentos específicos que puedan aumentar el riesgo del cáncer de mama. Me refiero a que no hay como una comida específica, pero sí hay como grupos de comida. En general, si las carnes procesadas, las carnes rojas, sabemos que esas carnes o ese tipo de comida puede aumentar nuestro riesgo, comer mucha comida procesada, comida rápida. Todo eso puede aumentar nuestro riesgo porque afecta nuestra salud, afecta la inflamación que tenemos en nuestros cuerpos, afecta las otras enfermedades crónicas que tenemos. Así que, en general, los grupos de comida sí pueden afectar nuestro riesgo, pero hasta lo que yo sé, no hay como, por ejemplo, no sé, como comidas específicas. Pero sí hay grupos de comida que hay recomendaciones de que debemos disminuir la cantidad que comemos y aumentar cosas como frutas y verduras. Ok. Otra pregunta que tenemos. ¿Puedes explicar los diferentes niveles de cáncer y el tamaño que equivale? ¿Como las etapas? Sí. Las etapas son determinadas por el oncólogo después de hacer la biopsia, dependiendo, hay muchas cosas que determinan la etapa. El tamaño del tumor, eso sí tiene mucho que ver, pero también si el cáncer se ha mantenido con contenido o si ha invadido otras partes del cuerpo. Si el cáncer ya se ha ido de su punto original, donde fue que comenzó, sea en los ductos, o en este caso estamos hablando del cáncer de seno, y se ha expandido a otras partes de nuestro mismo seno, o hasta como, por ejemplo, en nuestros lymph nodes, o otras áreas del cuerpo, ahí ya está cambiando la etapa. Entonces, hay diferentes cosas que afectan la etapa. Y dependiendo de cuál sea la etapa, cuál sea la situación, es lo que va a determinar el tratamiento. Muy bien. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿es verdad que los antioxidantes que están en las moras ayudan a combatir el cáncer? Hay muchos beneficios de las comidas de las plantas, o comida basada en plantas, las frutas y las verduras, que sí pueden ayudar mucho en nuestra salud en general. Y creo que el mensaje más grande de esta presentación es que entre mejor sea nuestra salud en general, nuestra salud general, nuestra salud mental y física de nuestra vida cotidiana, más va a disminuir nuestro riesgo de combatir el cáncer. Entonces, si comemos comidas como las moras, que sí tienen antioxidantes, o por ejemplo, otras frutas y verduras que tienen muchos beneficios y nutrientes para nuestro cuerpo, a largo plazo, el comer esas comidas que nos nutren, sí nos pueden ayudar a disminuir nuestro riesgo de contraer el cáncer. Muy bien. Aquí voy a tratar lo mejor con esta palabra. ¿El tener un fibroadenoma tiene algún riesgo en un futuro a tener cáncer del seno? De lo que yo he aprendido, el tener fibroadenomas, sí puede, pues básicamente como que los doctores empiezan a cuidarte un poquito más. Porque cualquier, como había mencionado, cualquier anormalidad en los senos puede aumentar nuestro riesgo comparado a alguien que no tenga ninguna anormalidad. Eso no quiere decir que sea cáncer, pero es algo que como que tienen que estar cuidando, haciéndose sus chequeos cuando su médico le dice cada año, cada tres años, cada cinco años, etcétera. Va a depender en el caso de usted, pero el seguimiento de su médico, hacerse sus pruebas rutinales, eso le puede ayudar como a mantenerse al día con su situación y con su salud. Muy bien. Aquí tenemos una persona que dice que ahora que me hice una cirugía de cáncer del mama, ¿cuáles son los siguientes pasos y cuál es la probabilidad de una recurrencia? Pues hay, en este trabajo un poco más directo en el trabajo con nutrientes de cáncer, o mujeres que ya han pasado por el tratamiento, y pues hay muchas cosas que siguen después de la cirugía, muchas cosas que siguen después del tratamiento. Hay muchos cambios que vienen no solamente emocionales, pero físicamente también. Así que, pues, pienso que algo que le digo a todas las chicas con las que trabajo es que es importante tener ese apoyo, ese apoyo social, ese apoyo de la familia, ese apoyo comunitario, apoyo de sus médicos, porque aunque el tratamiento haya terminado, ahora empieza otro proceso que es continuar nuestra vida y tratar de adaptarnos a los cambios que la enfermedad ha traído a nuestras vidas. En términos de la recurrencia, eso va a depender de muchas cosas. Eso depende del tipo de cáncer que tuvo, de cuántos tiempos ha pasado desde su tratamiento, de su historial médico, el tumor, y pues también va a tener que ver el estilo de vida que lleve después del cáncer, después de su tratamiento. Porque sí hay diferentes estadísticas y tasas sobre las recurrencias del cáncer específicamente, pero lo que se destaca en todo eso es que vivir una vida saludable, seguir esas cuatro recomendaciones de la Asociación Americana del Cáncer, y creo que puedo pasar rapidito, esas, como había mencionado, esas son cuatro recomendaciones para todos, pero también se las dan específicamente a personas que han pasado por su tratamiento de cáncer, porque la Asociación Americana del Cáncer dice que es lo que puede ayudarlas, no solamente a vivir una vida más saludable, pero a disminuir el riesgo de una recurrencia. Así, lograr y mantener un peso saludable, y comer saludablemente, comer comidas basadas en plantas, a medida moderada de 30 minutos al día, y entrenamiento con resistencia por lo menos dos veces a la semana. Muy buena sugerencia. Otra pregunta que tenemos aquí, tengo dos más. Primero, ¿cuánto aumenta la probabilidad si la mamá de una persona tuvo cáncer de seno? Eso también tiene mucho que ver, eso es una plática que deben de tener específicamente con su doctor, porque también depende qué tipo de cáncer tuvo su mamá. Si es un cáncer, como habíamos mencionado antes, hay ciertos cánceres que son genéticos, y hay ciertos cánceres genéticos que son muy agresivos. Así que, a veces, si la mamá lo tuvo, y es un tipo de cáncer, es muy probable que hijos o hijas, específicamente, también lo desarrollen. Así que todo tiene que ver en su historia al médico personal, y familiar también. Pero el saber que su mamá lo tuvo es motivo más que suficiente para que empiece a tener esas pláticas con su proveedor médico lo más temprano posible. O sea, desde los 20 años pueden empezar a hacer preguntas, pueden empezar a educarse sobre cosas que pueden hacerse ustedes mismas, como ya habíamos mencionado, el autochequeo, el checarse sus senos, ustedes mismas, conocer su normal, y todo eso va a ayudar como a mantenerse al día con su tratamiento y con su salud. Y la última pregunta, un lunar en el seno, muy grande, ¿cómo afecta? Eso depende. Depende de lo que les diga su médico. Si es algo que han tenido toda su vida, igual vale la pena preguntar y decir, oiga, ¿me puede checar esto? ¿Usted qué piensa? ¿Es normal compartir su historial médico también? Compartir su historial familiar también. Si es un lunar nuevo, definitivamente es algo que debería de preguntarle a su doctor. Cualquier cambio, sea un lunar, algo tan sencillo como un lunar nuevo o grande o cosas así, vale la pena hacer esas preguntas, vale la pena cuestionar, y pues tener esa opinión médica, ¿verdad? Esa opinión profesional sobre qué debe de hacer y si es necesario hacerse otros chequeos. Muy bien. Ara, muchas gracias por tu información. Como dijo Ara aquí, para nuestros escuchantes, es importante que chequee con su médico más frecuentemente, si tienen alguna duda, porque yo personalmente yo sé que el cáncer afecta a cada individuo diferente, dependiendo de su estilo de vida, su familia, si tuvieron una historia de cáncer, el ambiente donde vive, todo eso afecta. Así que la mejor recomendación que le podemos dar a todos, es que si tiene una duda, hable con su médico, porque es la mejor forma para ver, mejor ir temprano, y que le diga que no hay nada por qué preocuparse, que esperar hasta más tarde, después muy tarde para hacer algo, o se va a hacer la cosa peor. Así que muchas gracias por todas las preguntas, fueron increíbles. Si tienen más preguntas, por favor siguen poniéndolas en el chat. Lo que va a ocurrir es que en una semana vamos a poner esta presentación en el internet, y cuando lo ponemos ahí, ahí también van a estar las contestaciones para cualquier pregunta, si la contestamos hoy o no, las vamos a poner toda la contestación ahí. Así que de nuevo, Ana, muchas gracias por su servicio, y por lo que hace para la comunidad, se lo agradecemos muchísimo. Por supuesto, por supuesto, gracias a ustedes, y una cosita más para la comunidad, porque creo que siempre decimos, hablen con su médico, hablen con su médico, y sí es muy importante, como un tip, porque a veces es difícil hablar con nuestros médicos, a veces como que llegamos y se nos olvida todo, ¿verdad? Llévense una notita con sus preguntas ya escritas, el día antes, siéntense con su familia, con sus hijos, con ustedes solas, o solos, y piensen en lo que es lo que le quiero preguntar a mi médico, o a mi médica, y escríbanlas, o hasta en su celular, y cuando lleguen a su cita, ya las tienen escritas, para que esas conversaciones puedan ser más fáciles. Pero sí, pues muchas gracias, Edwin, y todo el equipo de All of Us, estoy muy agradecida de estar aquí hoy, y pues gracias a la comunidad también. Y Ana, ¿podría compartir su teléfono? Si alguien está interesado en hablar contigo más personal, uno a uno, ¿dónde se pueden comunicar con usted? Definitivamente sí, mi número de teléfono es 414-955-4197, y puedo compartir mi correo electrónico con el equipo, y también lo podemos poner en algún lugar en la presentación por cualquier cosa. Pero sí, como habíamos mencionado, coordino un programa que es para mujeres latinas que viven con cáncer, que son sobrevivientes de cáncer, y ese programa ahorita ya está activo, ya las mujeres están haciendo ejercicios desde la semana, aprendiendo sobre cómo vivir una vida saludable después del tratamiento de cáncer, y esperamos tener otros programas similares para la comunidad, al igual que un programa para la prevención del cáncer. Así que nos vamos a seguir en contacto, y en que cuando esas oportunidades sigan saliendo, nosotros las compartimos con la comunidad, y pues saben que aquí estamos para servirles para cualquier cosa. Muchas gracias, Ana, por toda su información. Y ahora venimos al punto que muchos estaban interesados, es el sorteo. Como dije al principio, que hay un sorteo de 25 dólares, y esto va a ser basado solamente para las personas que están en la lista asistiendo aquí, y el ganador, les voy a mencionar los iniciales del ganador o ganadora, así que vamos a escoger, los iniciales son L, M, L, M. Si usted tiene esos iniciales, ha sido el ganador o ganadora de los 25 dólares, vamos a confirmar con usted por teléfono o por correo electrónico, dentro de la próxima 48 horas se ganó. Así que felicidades, y la llamada la vamos a hacer de nuevo en 48 horas para hacer los arreglos, para ver cómo podemos compartir con usted su regalo, y gracias por atender. Y al final, la última página, si me hace el favor. Aquí, muy bien. Si está interesado en saber más de la presentación de Ana, o comunicarse con nosotros aquí, en All of Us, de nuevo, nuestra dirección es 1000, norte de la 92, perdona, en el Suite G, 150. Estamos en el edificio que se llama Curative, que está al ladito del Hospital del Niño, el Children's Hospital. Nuestro teléfono está ahí, el 414-955-2689. Nuestro correo electrónico, allofus, arroba mcw.edu, o nos puede ver por medio de las páginas sociales, en la Facebook, Twitter, Instagram, bajo at, arroba, allofusmke, or joinallofus.org. De nuevo, ahí va a estar la página con usted. Si está interesado, nos puede llamar, o ver esto de nuevo, por este publicado, y puede saber la información necesaria. De nuevo, All of Us es un programa científico, que estamos trabajando con la comunidad, para ver si, cómo podemos ayudar en avanzar, los investigadores, en ver buscando las curas, o por qué ciertas enfermedades ocurren a ciertos individuos. Así que para más información, por favor, llámenos. De nuevo, 414-955-2689, o podría, la página donde se registró, y ahí está la información también, para comunicarse con nosotros. De nuevo, muchas gracias a todos, por estar con nosotros hoy día, y quiero dejarles saber, que la próxima vez, que vamos a juntarnos, serían dos semanas, va a ser un tema de Alzheimer's y demencia, va a ser en inglés, pero si está interesado, en un par de meses, vamos a hacer cuatro series más en español, pero por ahorita va a ser totalmente en inglés, la próxima. Por de nuevo, muchas gracias a todos, que pasen unas buenas noches, y que se mantengan saludables, y esperamos verlos muy pronto. Gracias de nuevo, y pasen buenas noches. Gracias, Ana de nuevo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós.